¿Qué es la indignación total en el país frente al levelamiento de hechos de corrupción en el Poder Judicial del Callao? Una indignación que ha llevado a todos los poderes del Estado a ponerse al frente de esta batalla, de esta lucha, esta vez sí, contra la corrupción. Y corrupción al más alto nivel, corrupción de cuello blanco, como lo señaló la fiscal Valiente, que en su momento pidió autorización a un juez para interceptaciones telefónicas legales de algunos magistrados de alto nivel en el Callao. También es cierto, Valiente, el juez, que otorgó esta autorización para que el grupo de la policía encargado de estas interceptaciones pudiera conseguir toda esta información. Mal sí el hecho de que estos audios hayan sido filtrados. No puede ser que una investigación en curso se filtre material que forma parte de la investigación que aún no acaba. Investigación que puede verse filtrada. Bien, porque encontramos de repente dos, tres, cuatro, cinco magistrados, pero qué tal si eran 20, si eran 30, si eran 40 los involucrados. Ya todos están alertados. Nadie será agarrado, infragante, será descubierto. No sabemos cuántos audios más estén circulando en manos de privados. Material quería estar en total reserva en el Ministerio Público y no ser filtrado. ¿Desde dónde se filtró? No lo sabemos. ¿Dónde podría ser? Podría ser en la fiscalía, podría ser en la misma policía, en el grupo Cosmópolis que lleva a cargo, que lleva a cargo, que lleva a constelación, perdón, que lleva a cargo estas investigaciones. Eso merece una investigación. Pero el hecho que hay una investigación para cortar ya desde ya este tema de filtraciones que se vienen produciendo, no a propósito de este caso. En muchos casos hemos visto cómo se filtran informaciones básicamente del Ministerio Público. Entonces tenemos que cortar este mal proceder de algunos funcionarios que están filtrando información sensible de procesos que están en materia de investigación. Todo el Estado se ha puesto en marcha. El Congreso ya inició tres temas, acusaciones constitucionales que están siendo analizadas con la rapidez que nuestra legislación lo permite. La Comisión de Justicia analizando el tema del retiro de estos magistrados del Consejo Nacional de la Magistratura. Y la Comisión de Fiscalización investigando cómo es que se filtran estos audios. Por eso no hay que ser tan sensibles en el tema del periodismo. No se trata de saber quién lo tiene, quién se lo dio. El tema es saber por qué se están filtrando y quién es el funcionario al que hay que denunciar penalmente por estar filtrando informaciones que son materia de un proceso de investigación. La Fiscalía de la Nación ha pedido, como es debido, protección para estos dos funcionarios. Para la Fiscal Valiente que dispuso, solicitó que se realicen estas interceptaciones, para el juez que autorizó estas investigaciones. El Poder Judicial si lo vemos tibio, parecería que Duberlino se da cuenta que quien está siendo investigado es el Poder Judicial, el cual es presidente. En otras épocas, pues si ocurría algo así, un presidente del Poder Judicial hubiera renunciado por dignidad. Pero eran otras épocas en las que el honor tenía un valor distinto al que tenemos hoy en día. Y en lo que corresponde al Poder Ejecutivo, tal como lo anunció el presidente, se ha formado una comisión encargada de proponer reformas al sistema judicial. Bien que se forme esta comisión, bien que haya ofrecido presentar un proyecto de ley al Congreso. También va a ser lo propio, parece Duberlino, desde el Poder Judicial, pero no sabemos qué tanto ellos puedan hacer cambios realmente irrelevantes. Lo que sí no nos parece bien es la conformación de esta comisión. Parecería, ustedes recordarán hace unos días atrás, Diego García Zayán propuso que sea la Comisión Interamericana de Derechos Humanos quien se encargue de ver o designar a quienes integrarían esta comisión de reforma del Poder Judicial. Parecería que no ha sido así, pero en los hechos, si vemos la conformación, todos son miembros o han sido miembros o presiden ONGs de izquierda, vinculados casualmente a tráfico de influencias o vinculados en algunos casos a influencias muy fuertes dentro del Poder Judicial. Tenemos, por ejemplo, el caso de Alan Wagner, preside Transparencia, Delia Reboreo con una herida en el ojo muy fuerte porque fue retirada, es cierto, indebidamente del Tribunal Constitucional en su momento y por lo tanto antifujimorista cérrima, con lo cual se lleva de frente o de encontrón al grupo mayoritario en el Congreso del Poder Ejecutivo. En Proética, pues tenemos a Hugo Sibina y Walter Albán, dos miembros que fueron de Proética, esta ONG de UGAS, en representación, o no en representación, pero sí formaron parte, Samuel Abad, de la Comisión Andina de Juristas. La Comisión Andina de Juristas es esta ONG de García Sayán, precisamente quien propuso que sea la Corte Interamericana de Derechos Humanos la que se encargue de ver el tema de la reforma. En el caso, pues, de Eduardo Vega, muy vinculado a las posiciones de PROMSEX, a IDL, grupos también de mucha influencia en el Poder Judicial, no sabemos qué está pasando, qué es lo que pretende el gobierno con esta conformación y para colmo le da 12 días. Si tú le das a una comisión para hacer una propuesta de reforma de un sistema judicial en un país, no le puede dar 12 días, pero lo real, entonces, que existe ya un documento armado que solamente están poniendo nombres para la firma y este documento, ¿quién lo ha elaborado? No sabemos. Lo habrá elaborado la Comisión Andina de Juristas, ha puesto su cuchara PROMSEX, ¿quién lo ha elaborado proética? ¿Lo ha elaborado transparencia? No sabemos. Sería bueno que lo hagan público, porque va a ser imposible que esta comisión en 12 días pueda hacer una propuesta de reforma seria al sistema judicial. ¿Qué documento va a salir? No sabemos, pero esperemos que sea algo realmente importante porque entendemos que estas propuestas van a ser las que se van a transcribir a un proyecto de ley que sería oportunamente remitido al Congreso de la República, que esté en receso y que posiblemente ya se vea todavía en unas semanas más cuando comience la legislatura, porque es un tema que demore en su elaboración. O sea, el Congreso en 12 días no te va a aprobar una propuesta de reforma del sistema judicial, necesita invitar, necesita que las comisiones debatan. Entonces no es un tema que se dé de inmediato. Lo que sí debe de darse de inmediato es lo que ya viene haciendo el Congreso, lo que ya viene haciéndose en el Ministerio Público, lo que viene haciéndose en el Poder Judicial. Vamos a esperar, los hechos vienen a suceder, esperamos que la ola no crezca. Siempre hemos hablado que la parte débil debe ser siempre las personas, los funcionarios, que no corresponden a la función o no responden a la función que se le ha dado y no las instituciones. Debilitar las instituciones en el país es romper el sistema democrático, romper el orden institucional en el país. Y no queremos eso, queremos reforzar, porque en el caos es donde nacen las corrientes antidemocráticas que vienen a fulminar los sistemas democráticos de todos los países de América. Con nosotros hasta aquí, nos vemos la próxima semana, como siempre, en Entre Líneas. Hasta la próxima. En nuestra consultora trabajamos con la misma pasión que imprimes a tus negocios, facilitándote la toma de decisiones corporativas y controlando el riesgo político, regulatorio y macroeconómico de tus inversiones. Nos anticipamos a los riesgos, brindándole de manera oportuna y detallada información sensible para tu empresa. La información sensible, veraz y oportuna de los riesgos que amenazan tus inversiones llegará a tus manos. Si lo que buscas es una empresa que trabaje con la misma pasión que tú, brindándote seguridad en la toma de decisiones, comunícate con nosotros que gustosos te atenderemos. Tu empresa se merece decisiones informadas.